El director de tránsito y transporte del estado de Nayarit, Guillermo Martínez Moreno, dio a conocer que durante estas fiestas navideñas, aquellos conductores que están sorprendidos conduciendo sus unidades bajo los efectos del alcohol serán sancionados con multas de hasta 5.500 pesos. Nosotros como autoridad debemos, tenemos la obligación de hacer las recomendaciones a través de ustedes que nos ayudan mucho para informar a toda la ciudadanía, principalmente a los conductores, cuáles son las principales recomendaciones y que además son factores de alto riesgo y que originan accidentes, la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad. Lógicamente, el que no utilicen el cinturón. Entonces, estas son las principales recomendaciones para este fin de año, para este mes de diciembre. Al referirse a los conductores que se han sorprendido conduciendo alcoholizados, Martínez Moreno dijo Ay, sí, vamos a ser muy firmes, actuando vaya nosotros muy firmes porque es una irresponsabilidad de un conductor conducir en estado de obridad. Y, bueno, desgraciadamente hemos visto hace dos días al conductor de un motociclista conduciendo en estado de obridad y desgraciadamente fallece su acompañante, una joven que venía con él. Entonces, sí tenemos que actuar con mano muy firme y quiero decirles que la multa, ahí sí es con todo, son cinco mil quinientos pesos la detención del vehículo, tienen que pagar el grubo, el corralón. Antes, Guillermo Martínez especificó que en estos casos no habrá influyentismo. Cero influyentismo, esto es definitivo, son las instrucciones de nuestro gobernador Ney González, cero influyentismo, estaremos muy pendientes.